¿Cómo se llama mi Porto de Arcadia? Porque mi suerte de Arcadia salio cuando, despues de que me compraran el cajín ¿Qué? ¿Está bien común? ¿Qué? 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 Bienvenidos a Summoner's Rift I know what I'm doing Thirty seconds until minions spawn Minions have spawned Quieres I know la cajín La cajín Quieres Quieres ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a flichear Tiene retraso mental Pues tiene retraso mental Es una mierda Y todas las putas humas han dicho por qué viene a llevar a farm Y encima pucha a línea Tiene que acerque Porque sale contra él Sabes que va en un solo daño Tiene retraso mental 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viene Evelyn! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ven! 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 Estoy agregando Está aquí la Evelyn Te va a hacer Wookie y voy a entrar Dale, dale, dale Está aquí la Evelyn Un enemigo ha sido slavido Un enemigo ha sido slavido Claro que no la ves porque es invisible Pero no está aquí porque esta Evelyn es parada ahí Ahí está ahí, ahí está ¿Qué lo viste? Está aquí la Evelyn Voy a seguir aquí Voy a seguir aquí Ahí va, ahí van a entrar creo Voy, voy, voy 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 Yo creo que la Evelyn Me parece que ya no es el poder Está aquí Cperta No Solo ¡Suscríbete! 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 O sea, el trade... ¡Si, uno, yo, un trade! ¡1v1, yo gano! ¡Yo haciendo sufrir! ¡Suscríbete al canal! 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 no no es que no 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 ya les voy a comprar ¡No te preocupes! ¡Suscríbete! 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 ¿Pero qué va? ¡¿Pero qué has venido?! ¡Suscríbete! Oh, que... Que va horrible, Dios mío ¡Suscríbete al canal! El corazón de hielo ¡Suscríbete al canal! Vamos a matarlo. Voy a desplashear por si. Ya voy a matar el enemigo. Voy a desplashear por si. 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 I like that tu problema casi Un enemigo ha sido derrotado, un enemigo ha sido derrotado, un enemigo ha sido derrotado. Un enemigo ha sido derrotado, un enemigo ha sido derrotado. Debe tener paraquilación. Aquí, por el cual tenemos que proteger. ¡Gracias! Solo hay, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! No, no, ¡No, no, no, 도 ¡No, no, 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 no! Solo lanzar el Wari y no lo alcanzar el Wache ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venme tú! ¡Oh my God! ¿Qué haces creer en Sonja? ¡Se botó! ¡Tengo para que un chameón! Ataque Spick, por amor a Cristo Ah, sí Voy a armar el hombre muerto Bueno, sería muy útil porque el hombre muerto me daría velocidad de movimiento ¿Sure you can handle me, Summoner? I know what I'm doing Hmm, smaller than the diagram Ahí, mira, ¡Inkite! 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 ¿Qué? ¡Inkite! ¡Inkite! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué le falta a la Diana? ¡Suscríbete! Sí ya tienen para comprar Echo, qué vende el ítem de jungla. No, pero cuando apenas tengas, vendes el IT de Hunley y te dice que se cumple aquí. Esco con C, Dios mío. Vale 3000. Esco con C, Dios mío. Esco con C, Dios mío. Sí, Dios mío. Esco con C, Dios mío. Sí, Dios mío. Esco con C, 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 Dios mío. No hay problema. Salve, Varón. Ven a limpiar, ven a limpiar, ven a limpiar, ven a limpiar. Ven a limpiar medio. Y que Diana limpia, dile que limpia el bot. Dice que limpia el bot, tú limpia el medio y luego ven a ver, Varón. Oh my god Oh, bueno, bueno, bueno ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Claro! ¡Claro, bravo! 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 ¡Ahhh! ¡Maricón! El naso no aguantaba nada